Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan Camilo, Lixie Molino, Diego. Bueno, en el día de hoy vamos a grabar retos, les acabé de colocar en mi Instagram, para los que no saben mi Instagram es este, el de ella es este y el de él pues es ese. Voy a hacer los retos que ustedes me pongan, bueno algunos porque ustedes a veces colocan retos que nada que ver, es que cortarse el cabello le colocamos a una prima mía, ¿ustedes le cortaría el cabello? No, jamás de lo jamás. Entonces pues, son retos que no, para los que son nuevos en el canal los invito aquí abajo a suscribirse en el botón rojo y activar la campanita. Bueno chicos, le colocaron este reto a Lixie y ella está dispuesta a cumplirlo, entonces va a bailar una canción que ya van a ver cuál es. Bueno, vamos a hacer el reto que está aquí y pues, a ver, ¿qué les quiere decir? No, pues que estamos ahí con un rato y vamos a hacer eso. Bueno, entonces pues vamos a intentar cumplir todos los retos que ustedes nos pongan. Vean allá el pedazo de ajo, la cebolla, échele leche. Es nada más para hacer como un shot, eso se llama un shot. ¿Y sabe qué pasa el limón? Ya, ahí, ya. Limón, la sal. Limón creo que hay en la nevera, a ver, pues que en la nevera da limón. Vean, no hay limones. ¿Qué es? Hay naranjas. Echale una naranja, échale media naranja a eso. ¿Por qué se va a poner? Uy, yo me voy a intoxicar bien, hijo de... ¿Nosotros tenemos esprimido o no? Uy, no, Gas, vamos a... Eso. Ay, yo me lavé las manos antes. No, Gas, es lo que vamos a hacer. Ah, bueno. ¿Te va a hacer falta algo? No. Ay, échale un misa de chocolito también. No, ese no da diarrea. No, 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 no. No, 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 no. Ya, porque... No, sí, échale un chocolate, ¿sí ahí? No, no le he hecho... Sí, no, usted le ha hecho muchas cosas. Lice, eso nos va a dar bien ácido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? A ver, tapa. Ay, espérale. No hay tapa, ¿cierto? Sí, por ahí. No, jamás de lo jamás. Cuidado. 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 Yo no sé, pero... No, no, no. No, los tres a la vez. No, no, pero... Los tres, pero... ¿Dónde uno, mamita? Tomarse un poquito Ay, no, por eso uno Me hubiera colado esa con una de las viejas Mira los troncos que salen No, 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 no Huele feo, huele feo Ópale, horrible No, pero un momento que yo Las tres a la misma vez A ver si donde nos vamos a pintar ahí o qué No, espera, que se yo me hizo algo que no te vomito A ver No hagas así A ver, no, no, no No, a los tres a la misma vez No, 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 no No, 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 no Ahí está el padre No, 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 no A ver, cuidado, la misma Camilo Solo me tomo un poquito No, 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 no No, 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 no No, no, no Ahora, entonces Tiene que tomar el arroz No, no No, acá No, acá No, acá se me fuera a dos a pintar Uno Uno Destapa la nariz Uno Camilo, Alice Ay, no, mira, nosotros no pudimos cumplir el reto, no. No, pido muchas malditas. Dos, tres. ¿Sabe? 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 Como que se ve muy foso. Bueno, colocaron este reto y ¿que va a comenzar? ¿Usted? ¿Cero número de número? ¿Cualquiera? ¿Declante de número? Un número de una persona. ¿De una persona? Sí. ¿No llamamos a un filho o no llamamos a un filho? Buenas tardes, don Ramiro. Aló. ¿Cómo le va, don Ramiro? ¿Qué más, caballero? Oye, amiguito, el domicilio ya va llegando. Qué pena la demora. ¿A quién busca, caballero? Cuénteme. El domicilio. El domicilio que usted pidió. El pollo asado que usted pidió ya va llegando. Si no que el paciente se había accidentado, pero ya solucionó el problemita. El pollo ya va llegando, calidoso. ¿Listo? Ah, bueno, calidosito. Bueno, hasta luego, pues. Bueno, señor, esté muy pendiente, pues, que ya le llega el ISO. Bueno, todavía el p***. Ay, no. Bueno. Sigo yo. Hola, don Diego. ¿Qué? El domicilio ya va para allá. ¿Cuál domicilio? El pollito que usted pidió. No, yo no he pedido. Pues, yo, ¿quién? Perdone. Busca el teléfono. Está marcando mano. No hablo con don Diego. No, señora. Ah, bueno. Qué pena. Hasta luego. Bueno, él va a cumplir el reto de llamar a un desconocido. Entonces, él va a llamar a... Para él es un desconocido. Vamos a llamar a mi abuela. ¿Cómo se llama él? Ana María. Ana. Ana María. ¿Aló? 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 Buenas tardes, doña Ana María. ¿Sí? Eh, la estamos llamando al supermercado del jardín, doña Ana. Sino que es que... De... De su teléfono hicieron un pedido de condones. Entonces, ya... Ya... Ya va llegando el pedido. Listo. Ya va llegando el pedido de los condones. Entonces, para que esté pendiente, para que lo reclame. Listo. El mensajero me dijo que ya iba para allá. Sí. Y... ¿Quién los pedió? No, pues... A nombre de Ana María. Yo no sé. De más que son... Pero... Que si... Todos los pedimos que tienen que entrar a canchelar el campo que estoy acá. Ah, no. Sí. Es que el mensajero me dijo que iba llegando a Ciudad del Campo. Unos condones y unos jugueticos sexuales. ¿Dónde los pedimos? Ah, bueno. ¿Ya? Sí. Entonces los espera, para que no se vaya a ir de la casa. ¿Listo? Bueno, bueno. Ah, le gusta la maricana, señoras. Están luego que esté muy bien. Bueno, pues... Colocaron este reto y lo... Oigan, lo pensé cumplir y bueno, todos lo pensamos cumplir. 642-9677. Hay que... Llamar a un ex. No crea que ha de llorar. Que todo... Aló. 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 Soy como las otras que a sus pies se le ha humillado, suplicando su querer. Aló. Vea. Vea. Si se fue, se fue. Que no vuelva más. Que vaya y le aguante los resabios a su mamá. Aló. Que yo buscaré que me dé espacio. Me siento muy hembra para llorar por un huevo. ¿Qué? ¿Qué? La barra tampoco. Aló. Curar. Cuanto te quise y te quiero. Todavía. Adiós. Ay, se va a comer la bonita. Esos son los bandonitos que saben a mierda. Coma, se la. 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 ¿Sabe rico? Ay, le tocó una bonita. Se lo está durando. Sabe a coco. Sabe a chimbito, sabe a chimbito. Ay, vaya, traigale otra. Vaya, traigale otra. Tú ni me traigas. No, a que lo traigas es porque sabía rico. Durando, le tocó durando. ¿Qué? 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 Bueno, chicos. Vamos a hacer este. Este reto y vamos a pedir una foto. Buenas, disculpa. ¿Será que te puedes tomar una foto conmigo? Es para un reto. ¿Será que te puedes tomar una foto conmigo? Es para un reto. ¿Para un reto? ¿De qué? Sí, de YouTube. No. ¿No? Gracias. No, 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 no. Es que es chévere. Bueno, amigo, ¿será que te puedes tomar una foto conmigo? Es para un reto. La gente no quiere tomar fotos conmigo. Qué tristeza. Y son cinco personas, al menos una persona, uno dice listo. Bueno, disculpa, ¿será que te pueden tomar una foto conmigo? Es que es un reto. Sí, nos fueron un reto. Por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué le colocaron un reto? Sí. Ahora, lo tengo que hacer pues ya. ¿Usted puede hacer un reto? ¿Usted tiene un reto? ¿Tiene que tomar una foto con cinco personas de la hora? ¿Qué desconoce? ¿Nos podemos tomar una foto? ¿Es así nomás una foto? ¿Sí? Bueno. Disculpa, disculpa. ¿Será que te puedes tomar una foto conmigo? No, 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 no. Pues uno pide el favor. ¿Sí? No, ya me dio pena. Bueno, ¿será que cada uno de ustedes se puede tomar una foto conmigo? ¿Solo tres personas? A ver, una foto. Falta solo una persona, solo una persona. A ver, solo falta una persona. Bueno, vamos a jugar, hacer este reto, vamos a jugar Tintín Corre Corre, los tres. Vamos a ver una casa por acá. Una casa que no sea como tan, tan lámpara que va y nos den plomo por ahí. Uno nunca sabe a esa gente toda extraña que uno se encuentra. Pero seguro que piensa, ¿tokés? No, 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 no. ¿Y si vas a venir a bailar? Es una cuello rara. Es uno de los retos. No, no, no. Ven a también. ¡Venga, dale! Vamos, vamos a estar. Bueno, yo no te la pararía como vida. Bueno, chicos, ya terminamos todos los retos. Bueno, la mayoría de retos que ustedes nos colocaron. Y pues, los invito a todos a que nos sigan a nuestros Instagram que van a estar apareciendo acá abajo. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video. A ver, Diego, ¿qué les quiere decir? No, muchas gracias. Me hicieron vomitar, casi me cago. Tengo unos colículos más ch... De traquito que me tomé ese ajo tan ch... Y nada. Síganos, parcero. Acá abajo, en la caja de descripciones, estarán todas mis redes sociales para que vayan y me sigan, igual que las de ellos. Si quieren ver más videos juntos, me comentan aquí abajo. Todo lo que ustedes quieran, compartan el video. Bueno, chao, muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!